Así a pelo, eh, sin limpiar Vamos a hablar de la Joca Torren 2 ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Pues sí Vamos a hablar un poquito De lo que ha sido el comportamiento De estas Joca Torren 2 ¿Vale? En este color Que es un color que a mí me gustó Bastante, sin limpiar Así de sucias, que venimos de estar Este fin de semana en la montaña con ellas Y ya tienen ahora mismo 250 Kilómetros encima No solo tienen 250 kilómetros Encima, sino que tienen una carrera Como fue El desafío Sur del Torcal Que fueron 40 kilómetros Con 2000 positivos, creo que recordar Sí, creo que fueron 2000 positivos Y esta última que hicimos, Bosque del Sur ¿Vale? Una carrera un poquito más horrible Con zonas algo técnicas, no muy técnicas ¿Vale? 50 kilómetros Con su 2600 positivos Con lo cual, las zapatillas ahora mismo Después de la Sierra de Grazalema La Sierra de Libar en Algodonales Unos 250 kilómetros tienen ya Creo que eran 240 y tantos Y vamos a hablar un poquito del comportamiento Que han tenido ¿Cómo me he visto con estas zapatillas? Porque Es una pregunta que muchos os hacéis Cuando hicimos un último vídeo A mí es que me va muy mal A mí no sé qué A mí no sé cuánto Dinos cómo te ha ido No sé qué Yo de Joca no me llevo nada De estas zapatillas no me llevo nada Pero sí quiero deciros Cómo me he sentido con ella Cómo la estoy viendo Qué problema me está dando Y demás Y hablar un poquito pues De cómo son las sensaciones Con este nuevo modelo Aunque ya lleva un año en el mercado De estas zapatillas Vale Lo primero que hay que decir es que Igual que el primer modelo Te da una seguridad A mi modo de ver Bastante buena Y la mayor A ver si pasa la moto Y la mayor O la mejor característica Que te ofrece Es que te sientes Como con una zapatilla de asfalto En la montaña Para mí esa es la mayor sensación Que tengo con estas zapatillas Desde el primer modelo Siempre ha sido así Ha parecido que voy Con una de asfalto En montaña Pero bueno Con su taquito Con su agarre Y demás Que te otorga esa seguridad Para ir a la montaña De algo de lo que no tendría Que hablar ¿Vale? Sería de que una zapatilla Como esta A este precio Te durase tan poco En el modelo 1 Vimos que los tacos A los 100 200 kilómetros Se nos iban cayendo Es algo que Todo el mundo El feedback que le hizo Joka Fue el mismo De las torres Escúchame Que esto vale un dineral Y tú me estás Dando 200 300 kilómetros Con esta zapatilla Esto no puede ser Esto tienes que arreglarlo Pues en este modelo Lo han arreglado Ahora mismo Con 250 kilómetros La zapatilla Está Más o menos bien Porque vamos a ver Lo que no está bien De la zapatilla Vamos a verlo ya directamente Aquí en la parte de atrás ¿Vale? Vamos a darle aquí Vamos a darle Para meterle zoom ¿Vale? Aquí en la parte de atrás Como veis Esta parte Se llama Ahí lo está pillando Esta parte Se ha abierto ¿Veis? Se ha abierto Bastante Se está cayendo Por aquí A mí no me enfoque Se enfoca aquí Se está cayendo Por aquí Como veis ¿Vale? Se ha abierto Y esto pues puede ser Que haga que la parte De atrás se despegue Por lo demás Por delante Está bien ¿Vale? No está mal Ahí se me ha despegado Y en la otra parte Igual, ¿eh? En la otra parte También se me ha despegado Pero creo que con un poquito Super glue Pues se podría arreglar También algún topetazo Como veis aquí ¿Vale? Tiene la zapatilla Pero esto ya Por meterlo por zonas De 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 más técnicas Y demás Que pueda haber Un poquito más de piedra Y en ese caso Pues como es lógico Pues se Se acaba estropeando Lo que es el upper No tiene ningún enganchón En la otra zapatilla Por mi manera de correr Rápidamente En esta parte de aquí Que ya empieza a verse Un poquito más desgastada Pues se veía Ya estaba más o menos rota Pero por lo demás Lo único que podríamos decir De despegarse También sería La puntera A ver si enfoca Ahí La punterita ¿Vale? Que se ha despegado También un poquito por aquí ¿Vale? Pero lo demás Está más o menos bien ¿Esto quiere decir Que estamos muy contentos Con la zapatilla? Bueno Pues haciendo una valoración global Viendo la reacción El comportamiento Que ha tenido En estos kilómetros Que la hemos llevado Pues estamos contentos Con ella Es una zapatilla Que a mí me gusta Me da también Estabilidad Aunque no lo parezca Sobre todo Bajando Me otorga Bastante estabilidad Y el taquito Que tiene Me es suficiente A la hora de agarrarme En las zonas En las que estamos corriendo Cierto es Que por esta parte De aquí Ya se empieza a ver El taco Como un poquito más degradado Un poquito más gastado Para los pocos kilómetros Que tiene Se ve muchísimo La diferencia Vale A lo mejor la cámara No se aprecia Pero ya se ha desgastado Bastante Y esto también hace Que la zapatilla Pues sea un poquito Más engorrosa En el modo de decir Coño Que te ha gastado la pasta Y te está durando poquito Yo creo que estas zapatillas Al ritmo que le estoy haciendo Vale Más o menos Me durarán Unos 250 kilómetros más Lo que ocurre Es que ahora voy a pisar Más montaña entre semana Con lo cual Me durarán Mes y medio Si acaso Para la siguiente carrera Igual tengo que buscarme Otras zapatillas Esta es mi valoración Yo leí vuestros comentarios En el anterior vídeo Que subimos De la Joca Torren 2 Así que Pan Comentario Y vuestra experiencia Con esta zapatilla Cierto que todo el mundo No va por la misma zona Hay veces que nos movemos Por zonas de más de carriles Zonas más técnicas Zonas menos técnicas Y por eso depende mucho La zapatilla que utilicemos Esta zapatilla No es para nada Para meterla Por una zona técnica Para una sierra de Grazalema Pero ya os he dicho Que con ella Me encuentro muy cómodo Y estoy Pues Más o menos conforme Ahora mismo estaría En un 7,5 Conforme con la marca Si vosotros Habéis tenido algún problema Que ya me pusisteis anteriormente O Si después del vídeo anterior Que os pondré el link Por aquí O por aquí No sé por dónde Habéis Comprado la zapatilla Y os va bien con ella Pues de igual manera Me ponéis el comentario Y me decís Que os parece esta zapatilla Muchos me dijisteis también Que mirase la Mafate ¿Vale? O la Speedgoat Pero lo que es la Mafate Ahora mismo Estuve hablando el otro día Con un compañero Acerca de que zapatilla Comprarse Le dije que Sin duda Para montaña La Mafate Pero es que la Mafate Estaban por las nubes Miramos precios Y eran una locura Las Speedgoat Las tres Aún podías encontrar Alguna ofertita Y estas Pues bueno Números sueltos Cambían a alguna otra tienda 80 85 Euros Es lo que andaba Más o menos rondando Pero es que son caras Las Jocas son muy caras Para hablar de eso Que hemos dicho anteriormente Es decir Hostias Una zapatilla Que me vale tanto dinero Que me dure tan poco Y que sea algo novedoso Es decir Joder Ya llevo 250 kilómetros Y a lo mejor Me duran 200 kilómetros más Eso no tendría que ser Algo bueno Sino que tendría que ser Lo normal Que lo hace la zapatilla Pero por desgracias amigos Están así en el mundo De las zapatillas En el trail runner Y bueno Estas empiezan ya a estar Un poquito más destrozaditas Pero Espero que me dure un poquito más Pues amigos Hasta aquí La evaluación De esta zapatilla En Strava Podéis ver los kilómetros Que le estamos haciendo Alguno menos Le habremos puesto Porque muchas veces Se me olvida poner Las zapatillas y demás Pero bueno Es otra cosa Que tengo que mejorar Y ponerlo Y si tenéis alguna duda O alguna pregunta Pues de igual Si me ponéis algún comentario Yo como siempre Intento responderlos Lo antes posible Aunque tengo un atraso De comentarios Y de todo Que fliparéis De todo lo que hay aquí Y como digo siempre Señores Un besito enorme Nunca dejéis de soñar Seguiremos dándole Caña A estas zapatillas Estoy pendiente De que me lleguen Las otras que tenemos De las Asics Y las otro modelo De Torrent De Hoka Perdón No Torrent De Hoka Que las tuve que devolver A Sports Shoes Porque me quedaban chicas Y ya cuando Las tengamos Haremos review de ellas Y hablaremos un poquito Cuando las testemos Así que Besos enorme Nunca dejéis de soñar amigos Ser felices Y nos vemos En el próximo vídeo Chaitos Chaitos no Chao Adiós Chaitos no